El Sukhoi Su-57 es un avión de combate de quinta generación de fabricación rusa. Fue diseñado y desarrollado por la compañía Sukhoi para realizar misiones de superioridad aérea, ataque terrestre, reconocimiento y guerra electrónica. El Su-57 no es un caza cualquiera y cuenta con avanzadas características tecnológicas, como la capacidad de detectar y rastrear múltiples objetivos simultáneamente, la capacidad de evadir sistemas de defensa aérea enemigos, un bajo perfil de radar y un alto nivel de maniobrabilidad. También cuenta con una cabina de pilotaje avanzada y un sistema de armamento de última generación. Es un avión de combate altamente avanzado y tecnológicamente sofisticado, que se espera que sea uno de los pilares de la fuerza aérea rusa en las próximas décadas. Acompáñanos a ver a continuación al caza ruso más avanzado de todo el hemisferio oriental y la razón de por qué pone a temblar al F-22 Raptor estadounidense. Esto es InfoBalistic. El programa de desarrollo del Su-57 comenzó en la década de 2000 como un proyecto conjunto entre varias empresas de defensa rusas, incluyendo la empresa Sukhoi, que lideró el desarrollo del avión. El objetivo era crear un avión de combate de quinta generación que pudiera reemplazar los aviones de combate más antiguos en la fuerza aérea rusa. El desarrollo del Su-57 ha sido un proceso prolongado que ha involucrado múltiples prototipos y pruebas en vuelo. El primer prototipo del Su-57, conocido como T-50, realizó su primer vuelo en enero de 2010. Desde entonces, se han construido varios prototipos más y se han realizado múltiples pruebas en vuelo. Durante el proceso de desarrollo, el diseño del Su-57 ha ido evolucionando y mejorando, con nuevas tecnologías y características incorporadas en cada nueva iteración del avión. Algunas de las características destacadas del Su-57 incluyen su capacidad furtiva, su sistema de armamento avanzado, su capacidad de maniobra extrema y su avanzado sistema de aviónica. El programa de desarrollo del Su-57 ha enfrentado algunos desafíos, incluyendo problemas de financiamiento y retrasos en la producción en serie. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, el Su-57 entró en servicio en diciembre del pasado 2020. Pero su producción en serie comenzó en 2021 y está siendo introducido gradualmente en la fuerza aérea rusa. El costo exacto de producción de un avión Su-57 no está disponible públicamente debido a la naturaleza confidencial de la información. Sin embargo, se estima que el costo de producción de un solo Su-57 es significativamente alto, ya que es un avión de combate de quinta generación, altamente avanzado y tecnológicamente sofisticado. Se cree que el costo total del programa de desarrollo del Su-57 es de varios miles de millones de dólares y se espera que el costo unitario del avión se reduzca una vez que se produzcan en grandes cantidades. Además, el costo de un avión Su-57 variará según las especificaciones y configuraciones del cliente, como las características del sistema de armamento y las capacidades de la aviónica. El Suco y Su-57 está equipado con dos motores de turbina de flujo directo y postcombustión, conocidos como Isdelige 30 o Producto 30, desarrollados por la empresa rusa, NPO, Saturn. Estos motores son una parte clave del diseño del Su-57, ya que proporcionan una propulsión altamente eficiente y potente, que permite al avión alcanzar velocidades supersónicas y maniobras de altas Gs. La velocidad máxima del Su-57 es de aproximadamente Mach 2.0, que es alrededor de 2.470 kilómetros por hora a nivel del mar. La velocidad de crucero del avión es de alrededor de Mach 1.6, que es aproximadamente 1.960 kilómetros por hora a nivel del mar. Además, el Su-57 tiene la capacidad de operar en un régimen de supercrucero, lo que significa que puede volar a velocidades subsónicas o supersónicas, sin utilizar postcombustión, lo que le permite tener un mayor alcance y una mayor duración de vuelo en comparación con los aviones que requieren postcombustión para volar a velocidades supersónicas. Además, los motores ISDELIE-30 tienen un bajo perfil de radar y están diseñados para reducir la firma de calor del escape del motor para mejorar la furtividad del avión. Los motores ISDELIE-30 son motores de nueva generación que utilizan la última tecnología en materiales compuestos, tecnología de refrigeración y sistemas de control digital. Estos motores también tienen la capacidad de ajustar automáticamente su empuje para optimizar el rendimiento y el consumo de combustible. Los motores ISDELIE-30 son motores de turbina de flujo directo y postcombustión altamente avanzados que proporcionan una propulsión potente y eficiente para el Suco ISU-57. El casco del piloto del Suco ISU-57 es un componente clave de la aviónica avanzada del avión. El casco está diseñado para proporcionar una amplia gama de información visual y de sensores al piloto, mejorando así su conciencia situacional y capacidad para realizar misiones de combate. El casco del piloto está equipado con un sistema de visualización montado en el casco HMDS por sus siglas en inglés que proyecta imágenes e información directamente en el visor del casco. Esto permite al piloto ver la información crítica como los datos de vuelo y los datos de armamento sin tener que mirar hacia abajo a los instrumentos de la cabina. Además, el casco está equipado con sensores de seguimiento ocular y head tracking, lo que permite que el sistema HMDS se sincronice con los movimientos de la cabeza del piloto. Esto asegura que la información crítica siempre esté dentro del campo de visión del piloto, incluso cuando está maniobrando el avión. El casco del piloto también tiene la capacidad de proporcionar una imagen en tiempo real de la parte inferior del avión, lo que ayuda al piloto a realizar maniobras de aterrizaje y despegue con una mayor precisión. Además, el casco puede proporcionar al piloto una vista envolvente de todo el entorno del avión mediante el uso de cámaras montadas en la parte exterior del avión. El Sucoe Su-57 está diseñado para ser un avión de combate altamente versátil y está equipado con una amplia gama de armamento avanzado. Algunas de las armas que se espera que el Su-57 pueda utilizar son los misiles aire-aire. El caza está diseñado para utilizar una variedad de misiles aire-aire de corto y largo alcance, incluyendo el misil Russo Bimpel R-77 y el misil de largo alcance R-37M. También los misiles aire-tierra, el Su-57 puede utilizar misiles aire-tierra avanzados, como el misil KH-38M y el KH-58. También se espera que el avión sea capaz de utilizar misiles crucero como el KH-101 y el KH-555. No se quedan atrás las bombas guiadas, pudiendo el caza utilizar una variedad de bombas guiadas de alta precisión, como la bomba rusa KAB-250. Además, el avión está equipado con un cañón interno GSH-30 de 30 milímetros con 150 rondas de munición. El Su-57 está diseñado para ser capaz de integrar armas adicionales en el futuro, como el misil hipersónico ruso Kinsal y el misil aire-aire de largo alcance ruso K-77M. Sin lugar a dudas este es un impresionante caza de combate, considerado por muchos como el ajusticiador del F-22 y como un simple caza más por otros. ¿Tú qué opinas particularmente? Déjanos tu opinión acá debajo. Esto fue InfoBalistic. 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 InfoBalistic.